Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Desde que fuimos a, hemos ido a, ¿Cómo se llama? ¿Talent? ¿Talent? ¿Se llama el pueblo? También. En el sur de 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 con California. Y estuvimos en Medford, ¿No? ¿También? También en Medford, sí. Ah, sí. Bueno, si usted vive por ahí en el área de Medford, en Oregon, que queda al sur del estado de Oregon, casi colindando con con California. Y tiene la oportunidad de ir, pues ahí siente que hay un, ya ves que es una zona boscosa. Hay muchos bosques, muchos árboles muy bonitos y todo eso. Hay un lugar ahí por el área de que, este, pues se está dando a conocer, porque básicamente es una trampa que alguien hizo para capturar al Bigfoot. Entonces, se me hace muy interesante la, la historia de, de donde, pues está ubicado en un bosque que se llama Sietquillo, o Sietquillo, está localizada esta trampa destinada, pues, a capturar a esta criatura mítica del noroeste del, de, de los Estados Unidos, el famoso Bigfoot, o pie grande, o Sasquatch, pues depende de usted donde pregunte por el ser, le dirán algún nombre distinto, ¿no? Así que los habitantes de las primeras naciones del suroeste de Colombia británica, a principios del siglo diecinueve, tenían un nombre para los, pues para este tipo de animales, ¿no? Que es el Sasquatch, traducido, se convirtió en Sasquatch, de donde salió el nombre de Sasquatch, dejen poner la imagen de esta trampa que está en medio de la nada, ¿no? Básicamente en medio del bosque, ahí vemos en una zona completamente boscosa, esta persona que ven ahí, pues fue la persona que construyó esta trampa, se decía que este Sasquatch famoso, deambula por Oregon, y otras partes de, de los Estados Unidos, y los mineros de oro de la región de Applegate, en el suroeste de Oregon, informaron de avistamientos del Sasquatch en la década de mil ochocientos cincuenta. Existe, pues, susurros entre los mineros, de que había una criatura en los bosques, una sombra parecida a un humano, pero no humana, y no fue solo un minero, fueron muchos, que decían, pues, que habían visto, o se escuchaba, o habían tenido algún encuentro con este extraño ser. Pero en mil ciento sesenta y nueve, cuando un minero llamado Perry Lohuel, que fue el que vimos en la imagen, dice que encontró huellas de dieciocho pulgadas, junto a un, a uno de los terrenos que él tenía para buscar oro en esa región, y las huellas estaban, pues, a dos metros de distancia, o sea que la, la pisada era, era, era grande, ¿no? Eh, si tan solo, dice, hubiera alguna manera de probar más allá de toda duda la existencia del Bigfoot, hubo suficientes avistamientos de este, de este ser durante muchos años, así que, pues, este, esta persona, pues, decidió levantar precisamente este, esta trampa, ¿no? Para el Sasquatch, en esa, en esa área, así que, pues, aquí vemos más o menos las imágenes, ahí vemos escondido este, ahí vemos la trampa, que es un tipo de cuarto de madera, ¿no? No sé hasta qué grado pudiera haberlo atrapado realmente, ¿no? Pero la intención era esa, este lugar, en medio de el bosque en el sur de Oregon, así que estas son algunas imágenes. Pues, precisamente, sí, precisamente cuando fuimos, este, por aquel rumbo, entrevistamos a una persona, y, este, él mencionaba que habían escuchado ahí el Bigfoot, y coincide lo que él decía, con un chis, chasquido, se comunicaban, o, o, y tocando unas piedras, ¿no? Entonces, este, sí, ya lo habían visto, José, este, fue el que nos relató esa experiencia de Bigfoot, ahí precisamente en Oregon, cerca, no recuerdo si fue en Medford o Talent, pero fuimos a los dos lugares, y, aparte, ahí en Willow Creek, que es antes de llegar a Oregon, o por ahí, cercas, este, colindando, también ahí es donde está el museo de, del Bigfoot. Sí, sí, ahí hay, ahora sí que, toda esa zona de, de bosque, pues, es muy conocida, la historia de Bigfoot en diferentes partes, ¿no? California, Oregon, Washington, aquí en Idaho, encima de nosotros, aquí en Utah, también, ya ves el video de Colorado, que salió de este tren, ¿no? Que eran estas personas en tren, y lo vieron caminar también en la tierra, en fin, pues, son lugares donde hay bosque, hay Bigfoot, así que es algo interesante, pues, los relatos y los testimonios de mucha gente que hablan al respecto de este mítico océano. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados, con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho.